Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar, para ti Miento tú que te alejas, junto a mi amorcito, cuéntale que le espero, junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado, por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Sarita Parfán, en el cielo, con cariño Nunca había llorado, por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Música No, no te guardo rencor, si lo nuestro fue un error, pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar que yo quiero tu amor Bien, recuerdo aquel ayer como un niño que lloré cuando estuve entre tus brazos No, supiste valorar mi verdadero amor Me tomabas, me dejabas, yo era tu esclavo Te aburlabas, te reías, pobre hay de mí No, olvídate de mí, no insistas en volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, y tanto que lloré, maldito fue tu amor Voy, adiós a comprender, que todo lo de ayer, por fin quedo olvidado No, no insistas en volver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruel decepción Ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir Siempre quiero morir No, olvídate de mí, no insistas en volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, y tanto que lloré, maldito fue tu amor Voy, adiós a comprender, que todo lo de ayer, por fin quedo olvidado No, no insistas en volver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruel decepción Ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir Prefiero morir Te burlabas, te reirías, pero no te guardo, me importa Ahora escucha mi canción, déjame, por favor Ahora déjame, 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 déjame Ahora déjame, déjame Ahora déjame, déjame Ahora déjame, déjame Déjame, déjame Aguamarina En vano pretendes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si tu duro amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si tu duro amor te di? Mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Música En vano pretendes regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé, si tu duro amor te di? Mi alma muerta casi está, mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te quise con el alma y mi vida yo te di? Si tu duro amor te di, mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó Música 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 Quiero que seas mi enamorada para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Música Música Quiero que seas mi enamorada para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, hay amor, estoy ilusionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, estoy ilusionado Corazón Música Eres mi enamorada, hay amor, estoy ilusionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, estoy ilusionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, estoy ilusionado Corazón Música 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 Quiero que seas mi enamorada para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, hay amor, estoy ilusionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, estoy ilusionado Corazón Corazón Música Eres mi enamorada, hay amor, estoy ilusionado Dímelo, eres mi enamorada, por favor, estoy ilusionado Corazón Corazón Música Música Ese amor, 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 que es un grande Ese amor, 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 que es como antes Música 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 Ese tierno inmenso amor, que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiantes Me acerqué hasta un jardín, luego besos de una flor Y voy a revivir, recuerdo del antes Música Solo, ahora me queda, recordar aquel amor, que vivimos tú y yo Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 que es como antes Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 que es como antes Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, que es como antes Música 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 Ese tierno inmenso amor, que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiantes Música 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 Amor de estudiantes, es amor, 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 que no es como antes Amor, amor, amor de estudiantes, mi amor, que no es como antes Agua Marina ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes ¿Por qué lo mismo que ayer? ¿Por qué no vuelves a sufrir? Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado No me dejes así, que mi corazón no puede más sufrir No me dejes así, que mi corazón no puede más sufrir No me dejes así... Para ti, cosita linda Es el grupo de estar Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor por su amor Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla, siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita ¡Y nuevamente! ¡Somos Armonía 10! Siento que mi vida se va acabando Por un amor que engañó a mi corazón Siento que en mi vida todo es sufrimiento Por un amor que engañó a mi corazón No puedo dejar de quererte a todas horas Estás en mi mente Prefiero morir a no recordar El engaño que sufrió mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que mi vida se va acabando Por un amor que engañó a mi corazón Siento que en mi vida todo es sufrimiento Por un amor que engañó a mi corazón No puedo dejar de quererte a todas horas Estás en mi mente Prefiero morir a no recordar El engaño que sufrió mi corazón Prefiero morir a no recordar El engaño que sufrió mi corazón Me engañaste y ahora sufre mi corazón ¿Por qué mi amor? Armonía Prefiero morir a no recordar El engaño que sufrió mi corazón Prefiero morir a no recordar El engaño que sufrió mi corazón El engaño que sufrió mi corazón El engaño que sufrió mi corazón Hermosa muñeca, detalle gentil Trocito de cielo, capullo de abril Lo mismo que el poeta quisiera cantar A tu esbelta silueta, tu gracia sin par Más frente a tu imagen que me hace soñar Prefiero adorarte, mirarte y callar Porque no hay palabras en mi confesión Que expresen el ansia de mi corazón ¿Quién eres tú? ¿Qué misterio hay en tu fascinación? ¿Quién eres tú? Porque a tu lado tiemblo de emoción ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de esplendor ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para que yo muera Loco por tu amor Tu aliento es perfume, tu voz celestial Caricia tus ojos, tu boca sensual Por eso al mirarte, yo que nunca me he Te quiero, te adoro, ya cuando no sé Quien dice que vemos es la perfección No ha visto tu talla, ni ha oído tu voz Ay, si yo pudiera decírtelo a ti Todo lo que siento desde que te vi ¿Quién eres tú? ¿Qué misterio hay en tu fascinación? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque a tu lado tiemblo de emoción ¿Quién eres tú? Una estrella que me ciega de esplendor ¿Quién eres tú? Para que yo muera Loco por tu amor Tú eres el que transformó mi vida por siempre Serás mi adoración Tú eres el que transformó mi vida por siempre Serás mi adoración Tú eres el que transformó mi vida por siempre Serás mi adoración Tú eres el que transformó mi vida por siempre Serás mi adoración Y para que bailes Con el rico sabor Néctar Néctar Sí Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Música Y para Enrique, Cali, Ignacio, Chaya Música Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Música Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Y he perdido ese cariño que era mío Música Linda muchachita ¿Dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Música Linda muchachita ¿Dónde andarás? Linda muchachita ¿Dónde andarás? Música Busco tus caricias, tus besos y tu amor Música Linda muchachita ¿Dónde andarás? Música Busco tus caricias, tus besos y tu amor Música Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo sigo vivo con mi corazón. Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo sigo vivo con mi corazón. Yo no sé por qué siempre me ha quejado un lamento, yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Ay, no puedo más, cuando amo a mí me pagan con traición. Música Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Mi chapa abuelo era uraña Me sentí su protector Ya era vida Música Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto abuelo se marchó Tenía un adueño Tenía un adueño Ay que dolor Música 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 Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor La cogí con mucho amor Mi chapa abuelo era uraña Me sentí su protector Ya era vida Ya era vida Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto abuelo se marchó Tenía un adueño Tenía un adueño Música 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 Y este es el sabor Del grupo Lencar Música Para ti Música Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Música Música Con una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera Primera y única En mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Música 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 Por una cerveza Trataré de olvidarte Con una cerveza Y otra cerveza Traté de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Cambié por un ron Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca yo traté Buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera Primera y única En mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Y un amor Hoy, hoy Ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Música 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 Y de nuevo Argonía 10 Música Todo doloriste De que partiste Perdí mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron Que triste es mi vida Y solo me rodea La melancolía Mis amigos Mis amigos Me dicen Deja la tristeza Que triste es mi vida Triste Me llaman El triste Ay amor ¿Por qué Te fuiste? Vigo en penumbras No me alumbra El sol Cuánta Cuánta Me hace Tu amor Desde que partiste La soledad Acompáñame El dolor Argonía 10 Yo no veo Triste Desde que partiste Perdí mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron Que triste es mi vida Cuando estás aquí Solo me rodea La melancolía Mis amigos Me dicen Deja la tristeza Que triste es mi vida Triste Me llaman El triste Ay amor ¿Por qué Te fuiste? Y no en penumbras No me alumbra El sol Cuánta Maldanza Tu amor Triste Me llaman El triste Ay amor ¿Por qué Te fuiste? Vigo en penumbras No me alumbra El sol Cuánta Cuánta Me hace Tu amor Triste Me llaman El triste Ay amor ¿Por qué Te fuiste? Vigo en penumbras No me alumbra El sol Cuánta Cuánta Sé tu amor Sé tu amor Sé tu amor Sé tu amor No llores No llores amor Si ves en mi piel Huellas de otra boca Saliste con él Ayer me enteré Y hoy a mí me toca Ayer te mentir No estuve en reúno Con ningún amigo Solo quise hacer Lo que me haces tú Y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti Ay que quieres que te diga Que todo lo aprendí de ti Ay que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti Y eso debería saberlo Y eso debería saberlo No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara Tienes lo que he dado No bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti Me la haces Y me la cobro No llores amor Yo también sufrí Lo que estás sufriendo Ayer que los vi Me quise cortar Las venas Y entiendo Que llores Y te espátale Si me quieres tanto Como yo Te quiero Pero recuerda bien Que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti Y eso debería saberlo No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara Tienes lo que he dado No bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti Me la haces Me la cobro Me la cobro Todo lo aprendí de ti Y eso debería saberlo No me culpes si te miento Si te hago el cuento Si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara Lo que hoy me echas en cara Tienes lo que ha dado No bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti Me la haces Me la cobro Que todo lo aprendí de ti Me la haces Me la cobro Y este es el sabor El grupo Nectar Con cariño Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Música Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Me importa lo que diga el mundo Te amo señora Música Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores Dice la gente Dice la gente Que tú eres pecadora Dice la gente Que tu cariño Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Pero mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Te importa lo que diga el mundo Te amo señora Carlos Carlos Rincón Rincón Con cariño Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Es otra noche que paso en vela esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado la estrella, alumbró la alborada Y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez Solo aquí en mi cama Tu recuerdo de hiere me mata, destroza mi alma Solo abrazado a mi almohada Ahora siento que ya tengo amor, no soy nada de nada Música Es otra noche que paso en vela esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir El reloj ha marcado la estrella, alumbró la alborada Y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez Solo aquí en mi cama Tu recuerdo de hiere me mata, destroza mi alma Solo abrazado a mi almohada Ahora siento que ya sin tu amor, no soy nada de nada Solo abrazado a mi almohada Música Solo abrazado a mi almohada Ahora siento que ya sin tu amor, no soy nada de nada Música Agua Marina Quisiera tener mil amores para poder te olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para no acordarme más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Música 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 Quisiera tener mil amores para poder te olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poder te olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Vivarte, vivarte mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Vivarte mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Música Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Vivarte mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Vivarte mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Música 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 Música